Polémica se generó durante la sesión del Congreso del Estado con el punto de acuerdo para aprobar las cuentas públicas de los 106 ayuntamientos y del gobierno del Estado, ya que el PAN, Morena y PRD solicitaron que se retire del orden del día este tema, ya que afirmaron que se aprobaría el vapor y sin el debido análisis. Sin embargo, el PRI y el Partido Verde Ecologista de México votaron en contra de esta petición, por lo que inició una serie de dimes y diretes entre el diputado del Blanquiazul, Elías Liz Chavimeri y el legislador PRIista Marco Vela Reyes, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública y Transparencia. Despierta desde luego el sospechosismo de por qué validar algo que la propia ley nos permite tener aún más tiempo. Que no se pretenda engañar a la ciudadanía diciendo que quienes los vamos a hacer en ese sentido es porque estamos en contra de que los municipios o las entidades que hayan tenido un dictamen negativo no queremos que se proceda con forma de derecho en contra de ellos. Decir lo anterior sí es pretender engañar, sí es mentirle a las y los yucatecos. Por su parte, el diputado Marco Vela Reyes afirmó que el análisis se realizó con los días adecuados y hasta la sociedad tuvo acceso vía internet de estos documentos. Por primera vez los integrantes de la Comisión, así como toda la ciudadanía, durante las últimas semanas pudo tener acceso a los datos del informe de resultados vía internet en el portal oficial del Poder Legislativo. Con ello se transparenta el resultado de la rendición de cuentas de cara a la sociedad yucateca, ya que al tener acceso a los mismos, hoy sabemos que organismos y municipios cumplieron adecuadamente o no en el ejercicio de los recursos públicos. Las cuentas públicas del 2015 de los 106 ayuntamientos, de los tres poderes del Estado y 91 organismos públicos fiscalizados fueron aprobadas por mayoría. El asesinato de Emma Gabriela Molina llegó al Congreso del Estado, donde los legisladores se pusieron de pie y guardaron un minuto de silencio en memoria de esta mujer que luchó por más de dos años para tener la custodia de sus hijos.